Durante una hora y media, estudiantes, docentes y familiares de David Castillejos Gómez marcaron al 911, pero no contestaron. Así lo dieron a conocer autoridades educativas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas al tratar de deslindar responsabilidades por la muerte del joven, ocurrida el pasado jueves 13 de octubre de este año. La muerte de David, estudiante de la licenciatura en lenguas con enfoque turístico de la Facultad de Humanidades del Unicatch, que se derivó de un ataque convulsivo en la cafetería del plantel, se alertó de forma inmediata a los servicios médicos de emergencia, pero nadie atendió el llamado. Así lo precisaron integrantes de la comunidad estudiantil en una rueda de prensa celebrada este sábado 15 de octubre en la rectoría del Unicatch. Los estudiantes precisaron que fue un docente de la universidad quien brindó los primeros auxilios a David mientras solicitaban una ambulancia, pero al no responder y en otros casos por entrar la llamada al número de emergencias 911, su padre, quien ya se encontraba en el lugar, decidió llevarlo a una clínica particular en donde posteriormente confirmaron que David ya no contaba con signos vitales. Por lo anterior, Juan José Solorzano Marcial, rector del Unicatch, reconoció que en la universidad no existen servicios médicos activos para ayudar o auxiliar a quienes requieran de alguna atención. Y a pesar de que el personal educativo ha recibido cursos de primeros auxilios, el encargado de velar por las y los estudiantes unicatchenses señaló que este mecanismo no fue suficiente para salvarle la vida al joven ya que se cumplieron todos los protocolos. Lo anterior se presenta luego de que estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias Ciertas de Chiapas protestaron para exigir justicia por la muerte de David. En este acto, las y los estudiantes reprocharon el actuar de las instancias de salud como la de las autoridades educativas. Para Diario Media Group, Ainer González. Ainer González.